2 pues hoy este ya voy rumbo a la casa de mi esposa quedo mi esposa con ellos que como ayer vino de visitar a unos primos pues yo no tuve que quedar con ellos en la casa de mi tía para que no y ahorita pues voy por ella y mañana creo que vamos a ir rumbo a la iglesia hoy mañana vamos a ir rumbo a la isla ahorita vamos a ir rumbo a la iglesia antes de la iglesia pues vamos a Macalén a viajar a mis primos después de ahí bueno como les sigo comentando ya que pase todos los vayos como les sigo ya comentando ahorita vamos a ir a la iglesia y después vamos a a un comité bueno hoy comité a Estela y después vamos a ir a Macalén porque mañana piense llevar a mi novio no conoce la isla del padre así que conoce de la isla y así que acompáñanos siempre ya no se pudo ir a lo de la isla chis no se pudo ir porque pues no tuvimos chance ni tuvimos que nos llevar a lo de la isla chis así que pues en verdad ahorita íbamos a cortarnos el pelo vaya con el camarada a ver que nos dice porque ayer quedó una noche es que el camarada ayer una noche dijo no que que si ustedes me están 20 pesos les corto no 20 50 no me acuerdo de 50 y les corto el pelo gratis así que ahorita vamos a ir con el camarada esto no me acuerdo como se llama el bato así que bye para esos bros rambo trampa tengo en la grapa tu ganga ella le gusta no rapa ese putillo lo tengo en mi mapa rambo trampa tengo en la grapa tu ganga ella le gusta no rapa ese putillo lo tengo en mi mapa para los amigos para los amigos para los amigos en el principio tiene que decir toni esta m2 y los papas más nego que pasa qué onda que pasa qué onda y escucha mi negro como reventamos con esta bomba Aquí me estoy cortando el pelo con mi camarada Héctor, ¿eh? ¿Edgar? ¿Edgar? ¿Qué es el que te manda a Héctor, este? Con mi camarada Héctor, ¿Edgar? ¿Edgar la barber? ¿En dónde? ¿En dónde van a...? ¿Vengan a cortárselo, verdad? Cáiganle para acá, ya saben, tiramos face y luego, mid, high, lo que sea. Todo lo que sea. Bueno, compas, pues, ¿cómo vieron el corte? ¿Vieron? ¿Está bien? En el camarada Héctor me hizo, quedó bien más melón, pero, no acomodó. La barba está, pero, que vengan a la supermería, se llama The New School, The New School Barbershop, aquí en Nuevo León, aquí en Reynosa, así que, vale. Unos dientes, compas. Unos dientes, compas. Tengo la ropa, tu ganga. Ella le gusta, no rapa. Ese botillo lo tengo en mi mapa. Bottles and Rufies. Bottles and Rufies. Bottles and Rufies. Drinking and sipping, drinking and sipping. Tony, esa, Emmy, movie, yeah. I'm a youngster, I'm a gangster. Cosa, cosa, a mí no me basta, voy, voy a boost de ese money. Estoy cambiando, ya no más, me falta que me ponga, eh, pantalón, y, los zapatos, bueno, los tenis, cabrón. Ahí está, me estaba poniendo los calzones, ya no más, falta que me ponga el pantalón, y, me estoy esperando también a una mujer que se cambie, porque vamos a ir allá. Pensaba ir en la pecera, pero, pues, no. Se recién pedo, así que, no. Bueno, compas, pues, ya estamos listos, vamos a ir al pantalón, veamos, vamos a ir al pantalón, vamos a visitar a mi tío, y, así que, acompáñenos, ahorita está, está, se escuchan los truenos, se escuchen, y a ver si no nos llueve en el camino, así que, vale. Bueno, Rosa, pues, aquí vamos ya, un camino, voy a, al pantalón, voy a ponerlo, así que, vamos a ver qué pasa. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo, descansa, no llores por mí, es tan bello aquí, en calma y ley. Bueno, compas, pues, ya llegamos al pantalón, a ver si me bajaré, a ver a mi tío. Fui cumpleaños, así, hay que, cocañenme, siempre si se va a bajar aquella compañera, mi compañera de vida, la que no va a abandonar, sí, lo va a bajar, la compañera que me mandó Dios, así que, vamos. Aquí estoy viendo a mi viejo, ¿dónde está? ¿Quién diría, viejo, que vendría a verte? Ahora nos tocó verte, te quiero viejo y te extraño. Compas, pues, me tuve que regresar otra vez, porque está empezando a llover bien feo. Y, pues, iremos a comer, ¿verdad? Así que, vamos a comer. Bueno, compas, pues, ya llegamos, llegamos a... ¿Qué es? ¿Dónde se quema? ¿Las a qué? ¿Las a ascender o no? ¿Qué es? ¿Las a por la moda? Aquí, vamos, vamos a comprar un platillo chino, comida chino, ¿verdad? Tenía más hambre, así que, acompáñanos, compas. Pues, pues, ya fuimos a darle como que era la vuelta a mi tío, le puse bien feo, lloviendo. Pero, pues, esperaba estar más tiempo ahí, pues, no pude. Pero no pasa nada, así que, ya supo que estamos con él. Oye, no puedo regresar, empezó a mi... Ya se me acabó. Acabó mi dinero. Mira, es que ya se me acabó. Ya llegamos a comprar la comida china, así que, sí, así que, miren. Un saludo por YouTube. Y, compas, pues, aquí estamos comiendo ya, miren. Delicios. Estamos comiendo, así que, espero que les haya gustado el video. Y te vamos a ver qué vamos a hacer más. Así que, bueno, estoy haciendo el reto de quién se come el pedazo de pollo más grande del mundo. En menos de dos segundos. De que, me voy a acabar, eh. Una, dos. Delicios. Ya, ya, ya nos dimos, compas, aquí de comer comida china, así que vamos directo a la troca. Ahorita vamos, ¿a dónde vamos, gorda? Pues, ya a ningún lado. Ah, va mi corazón. Bueno. Vamos a ir a San con nosotros a dar la vuelta. Pero ya, hasta aquí se acabó el último día que el video, ¿no? Así que, compas, antes que me vayan, les voy a visitar un camaradilla que tengo aquí, miren. Ay, me saludo para YouTube, ¿cómo da? Ja, ja, ja.